Oportunidad imperdible de compra. Terreno en vinta ideal para construir su vivienda ubicado a tan solo una cuadra del ingreso al túnel de Labra, con 300 metros cuadrados de superficie, amurallado, con 15 metros de frente. Cuenta con el servicio de energía eléctrica instalado, con excelente acceso a transporte público, ubicado a tan solo una cuadra de avenida principal. Se acepta financiamiento bancario. Está a precio de propietario, 41 mil dólares. Oferta exclusiva de Mave.